En pleno centro de la ciudad abre sus puertas una nueva tienda Vodafone, un nuevo concepto de establecimiento en el que la profesionalidad y la cercanía son las notas dominantes. Una atención personalizada en cinco puestos diferentes y sin mostrador, lo que hace una atención más cercana. Una apuesta importante ya que es la cuarta tienda en la región de esas características que abre sus puertas, en este caso en la plaza de Maura. Además de ofrecer las últimas novedades de la tecnología y los diferentes productos de la marca, otro de los atractivos de la tienda es un punto de actualización, además de poder ver los teléfonos reales. Pedro, ¿qué ofrece la nueva tienda de Vodafone en pleno centro de Villanueva? Un lugar histórico, pero muy moderno. Sí, bueno, la idea es eso, modernizar un poco el tema de la tecnología en telefonía y crear un espacio diferente a la hora de enfrentarte a la compra de telefonía. Aquí tenemos teléfonos para que la gente interactúe con ellos, un actualizador que les pone al día en todo el tema de tecnología en telefonía y una imagen distinta y nueva de tienda que creo que Villanueva se merecía tener ya. Transmite quizás, Domingo, un poquito más de cercanía porque no hay el típico mostrador de una tienda, sino que es como estar un poco más en familia, de forma más personalizada. Exactamente, aquí es una tienda accesible en la que cualquier tipo de cliente puede venir, incluso tenemos alguna zona que es para personas que tienen una discapacidad y tal y tienen puestos bajos, que es diferente que con otras tiendas que te encuentras con un mostrador. Además la movilidad es muy importante en la que puedes interactuar y sobre todo, como ha comentado Pedro, es muy importante, sobre todo la parte del actualizador, que es la parte porque te pueden configurar cualquier terminal y todo el mundo no está preparado hoy en día con todas las novedades que tiene la tecnología como para configurar sus terminales ellos mismos. Sí, porque ya prácticamente un teléfono, lo que menos hacemos es usarlo para llamar por teléfono, sino que requiere una actualización y además estar al día y eso es lo que también este servicio personalizado ofrece. Claro, eso es importante. El teléfono tiene muchísimas funciones aparte de llamar y yo creo que mucha gente no tenemos ese control y aquí estamos para eso, para asesorar al cliente y para que de su terminal saque la mejor experiencia posible. Y bueno, la verdad es que en Villanueva hemos peleado porque Vodafone hiciera esta apuesta y la ha hecho, se lo agradecemos y creo que se merece este tipo de tiendas porque la ciudad ya requería de algo así para darse salto de calidad. Además, bueno, en una época importante, la tecnología es de lo que más se demanda, ¿qué ofertas tenéis o qué es lo más novedoso que el cliente va a encontrar en la tienda? Bueno, yo creo que lo más novedoso, aparte de la oferta comercial que ya teníamos en la tienda antigua, sobre todo es el hecho de poder interactuar con todos los terminales. Todos los terminales están encendidos, entonces el cliente no va a ver una maqueta como en la tienda antigua, sino aquí puede tocar cualquier terminal, puede hacer fotos, puede saber qué es lo que puede hacer con el terminal y además el experto se lo puede indicar. Y además en la parte de televisión también tenéis su pantalla y se puede ver lo que le puede ofrecer la televisión de Vodafone.